hola a mis amigos de latinoamérica en el vídeo y vamos a hablar sobre más una consola mezcladora de taramps de esta vez vamos a hablar de una consola más completa que tiene ahora si es canales de entrada de audio y dos canales de salida entonces vamos a hablar de la consola mezcladora de 0602 aquí tenemos una consola más completa donde tenemos 10 entradas de audio donde tengo dos entradas especiales para micrófono tanto para conectores canon como también para conectores p10 tenemos cuatro entradas rca y p10 donde todos los canales tienen ajustes de entrada de audio tono frecuencias altas medio altas medio bajas y bajas y también control de ganancia de salida y todos ellos también tienen botones para hacer bot todos los canales también tienen indicadores en verde de escenal de audio y también en rojo de clip aquí también tenemos lo control de volumen master y también lo control de fase y de intensidad de la salida auxiliar que puede ser usada en otros tipos de sonido aquí tiene su salida principal donde vamos a hacer la conexión con un amplificador con un procesador con los sistema que quiero amplificar ok aquí también tenemos su panel de alimentación encender y apagar y también su conector de remote aquí también tengo los remote in y su remote out así puedo encender la consola mezcladora con un misterio como también puedo encender accionar los amplificadores aquí de la consola vamos a ver en detalles los ajustes bien amigos tenemos aquí en detalles su panel de entradas de audio donde tenemos las entradas de micrófono y aquí las entradas line tenemos aquí todos los 10 canales de entrada entonces tenemos sus ganancias sus control de tono para las altas frecuencias medio altas frecuencias medio bajas frecuencias y frecuencias bajas que van desde sus menos 15 debe hasta más 15 debe de intensidad entonces puede ser ecualizar los sistemas tiene todo control de su sistema en su mano de cada uno de los canales muy importante para hacerse hacer un sonido perfecto aquí tenemos los controles de ganancia de las de salida entonces se tiene los level de salida de cada uno de los canales y también un botón de mute para hacer silenciar los sinal y también su control de ganancia de volumen master aquí también muy importante para la salida auxiliar tenemos lo control de level de mínimo cero hasta su máximo de su senado y también tenemos aquí la fase entonces en el 0 o 180 grados muy importante para así conectar en otro sonido ok aquí en los controles de las frecuencias tenemos los ajustes de las frecuencias altas en 18k las medio altas en 2400 hertz las frecuencias medio bajas de 240 hertz y aquí en las bajas frecuencias lo control es entre 30 hertz ok otro punto y muy importante en la caja en la embalaje de los productos tenemos aquí su carry code muy importante para se accesar en la internet la página de los productos y también para así obtener su manual así tendrán todas las informaciones para sacar el máximo del producto ok bien amigos como vimos aquí en esta consola mezcladora puedo usar una variedad muy grande de sistemas de audio puedo usar micrófonos puedo usar los RCA puedo usar los conectores P10 como entrada entonces yo puedo usar en pickups de DJ puedo usar en sistemas con micrófonos con guitarras con baterías con todos los sistemas con todos los tipos de instrumentos musicales puedo conectar aquí teclados pianos todo y puedo mixar todo el sinal para mi salida que va directamente para mi sonido automotriz como un open show como una caja bob como también puedo usar en un sistema profesional si yo puedo usar aquí puedo sacar el conector para sonido automotriz y usar una fuente de 12 voltios con el máximo de 500 miliamperios para hacer su alimentación sin problemas así puedo usar en mi casa en mi iglesia en mi bodega en mi tienda sin problemas ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó el vídeo deja tu like hasta la próxima